...y hoy presentamos la tercera y última etapa de este moderno y exclusivo proyecto de departamentos Constanela 1 con una gran distinción, aquí vamos a ofrecer departamentos de hasta 3 auditorios todos contarán, los auditorios principales con baño incorporado, sala, comedor, cocina, área de la batería hasta abajo de su primera sala, además cada torre contará con áreas comunes independientes como zona de parrilla, salón de uso múltiple, áreas verdes, zona de juego para niños, una lavandería común que es un gran proyecto con un gran diseño arquitectónico y estructural ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos habitados en plena, nueva avenida Constanela, estamos muy cerca de derechos importantes, universidades centros comerciales como Milla, Plaza San Miguel, avenidas importantes como La Marina, la avenida Fosse y además muy pronto se inaugura, Sandra, la nueva futura avenida Costa Verde que va a conectar con ruidos con el callado de 30 minutos que nos va a acercar a distintos importantes como Magdalena, Hila Flores, Salisieros, este es un sitio de gran revalorización y altísima conectividad Vamos a hablar ahora de los precios y las facilidades Este es el momento para comprar, Sandra, aún estamos en precios de preventa, los departamentos califican al crédito muy bien, así que podemos acceder al bono del buen pagador que otorga el Estado, aquí en Costa Mera 1, que fraccionamos la cota inicial mientras calificas al crédito con etario pagando cotas visuales desde 999 soles al mes y también nos dejaremos nuestro ya conocido crédito en esto a sola firma y trámite, así que con todos los 50 soles que para tu departamento aquí en Costa Mera 1 y dijimos a nuestros amigos a que vengan a ver nuestro orden de la cara a la vez Sí, que nos visiten hoy mismo, la sala de referencia está ubicada en el cruce de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz, el ingreso por el óvalo de La Perla los esperamos todos los días, atendemos sábados, domingos, también días feriados de 9 de la mañana a 15 de la tarde, los esperamos vengan hoy mismo y se para en su departamento aquí y nos va a ver a uno con los portales Muchísimas gracias, esta es la gran oficina de finalmente, la mejor historia de la casa propia todo lo que ya aquí con los portales, muchas gracias, hasta pronto Gracias. Gracias. Gracias.